En vivo para Primera Noticia, queríamos conversar, ¿qué es lo que se va a hacer el día de hoy? Porque lo que hay sobre todo es incertidumbre entre los comerciantes. No debe haber ninguna incertidumbre. Este mercado se clausuró, no funciona más. Santanita están funcionando perfectamente, de manera que quienes desean y cumplen con los requisitos pueden trasladarse de inmediato. No hay ninguna incertidumbre. Pero no funciona, pero los comerciantes están en el interior. Correcto, cuando ellos deseen pueden salir. De hecho ya han salido más de 100 personas en la noche. Quienes deseen pueden salir sin ningún problema. Hay varios que no desean salir, pero dicen que no les dejan entrar comida, desayuno. Es que este local está clausurado, ya no puede funcionar. ¿Pero se los va a desalojar o vamos a esperar a que salgan? Nadie nunca ha usado esa palabra. Esta es una clausura. Esto no funciona más y la gente que está adentro va a salir cuando vaya saliendo. ¿Ok? No hay ningún problema. No hay ninguna incertidumbre. Estefani, ¿me puedes contactar con Susel en ese momento? Porque no es seguro para las personas, ni es saludable para las personas. Señora Susel, a gusto. ¿Quiere conversar con usted? ¿Está en el estudio? Susel, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue el momento en el cual se decidió que ya era oportuno realizar esa intervención? Que en verdad estábamos esperando de hace bastante tiempo. Así es. Esta es una clausura esperada por la mayoría de la ciudadanía, que quiere un mercado moderno, un mercado limpio, seguro. Y de manera que esto se ha tenido que tomar en unas decisiones estratégicas. Así es. Por supuesto no se puede revelar el día y la hora, porque son... Está muy bien. Son intervenciones... ¿Qué mensaje le darías a los comerciantes que están en este momento adentro del mercado? ¿Qué le dirías que tienen que hacer en este momento? Yo a los hermanos comerciantes que están al interior, tengo que decirles que es momento que salgan en forma pacífica. Esta intervención se ha hecho con toda tranquilidad, calma, porque tenemos el respaldo de la ley. Y que ellos son conscientes también, al no resistirse, que este ciclo acabó. ¿Y ellos tienen un espacio en el cual pueda ir al nuevo mercado? ¿Pueden todavía ir a ese mercado? ¿Hay sitio para comerciantes? Ellos pueden ir al otro lugar mientras se pongan en las condiciones que corresponden, ¿no? Que tengan sus guías, que paguen sus impuestos, que tengan orden, que no se tome alcohol en cualquier momento. Eso es un mercado con normas, con reglas. El que se quiera ajustar al orden puede ir allá. Así es. Y para manejar la transición hacia eso, que ya estamos justamente, ya eso ya arrancó hace un tiempo, ¿no? Pero ya en esta parte final parece que, ¿cómo hacer con la gente que está todavía en el interior? ¿Qué va a ir ocurriendo? Van a ir saliendo poco a poco, como han ido saliendo por la noche. Aquí ya no se va a vender más. Y eso va a implicar que no pueden entrar ningún tipo de alimentos, han cortado los celulares en la zona, o sea, se ha cortado totalmente, ¿no? No hay capacidad ahorita de... Acá tengo información, ustedes, que me están diciendo que de adentro se han bloqueado todo el uso de celulares, no pueden hacerlo, no entra ningún alimento. Dinos cuál es el plan con respecto concretamente a la gente que está todavía en el interior. Con la gente que está en el interior no tienen ninguna restricción especial, porque la clausura significa cerrar las puertas y permitir un acceso de salida que tenemos ya controlado. Allá, dentro hay una salida que ya podrían utilizar. Salen nada más. O sea, hay una salida que ya podrían ir ocurriendo y todos están enterados adentro de que por ahí podrían ir saliendo ya. Correcto, porque ya han salido más de 100 personas durante la noche. ¿Y cuántos días podría demorar esto? Vamos a tomarlo con toda paciencia y demorará lo que ellos tomen en salir. Acá no va a haber ningún uso de violencia ni nada. O sea, adentro la gente tiene la decisión de escoger hasta cuándo se va a quedar y ciertamente a medida que la situación se va complicando porque nada va a entrar, van a ir saliendo. Retirando porque no van a tener ninguna función adentro. No entran camiones ni mercadería ni va a entrar público. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Y han previsto tener capacidad de asistencia para la gente que está en el interior, si se ponen mal o algo porque de repente esto puede demorar un poco? Sí, en realidad todo está eso previsto conforme cada hora está teniendo su afán y su programa, ¿no? La señora Ida Ávila, que es la dirigente de la Comerciante, dice que se trata de una intervención ilegal y que lo va a denunciar. ¿Qué tienes que decir ante eso? Tengo que decir que ella tendrá sus abogados que pueden hacer uso de su derecho conforme piense más conveniente. Nosotros tenemos el amparo de la ley, de la norma y estamos aquí cuidando la salud de los vecinos y vecinas de Lima. ¿La alcaldesa Villarán va a hacer alguna declaración pública el día de hoy con respecto a lo que está ocurriendo ahí? No, no le puedo contestar esa pregunta porque no tengo información sobre eso. Entiendo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la planificación de ese operativo en las siguientes horas? Primero, está clausurado. Ya ni vengan a comprar aquí porque aquí ya no funciona ningún mercado. Segundo, la gente va a ir saliendo porque no hay ningún desalojo. Al concluir la actividad económica irán retirándose poco a poco. Entiendo. ¿Y la señora Ida Ávila tiene espacio para conversar, dialogar con ustedes o ya las conversaciones han terminado y tiene que cumplir lo que es la disposición? Nunca las conversaciones se acaban, ¿no? Entonces, si ella... ella tiene que usar los canales formales para conversar, ¿no? Bien, Sucer, pues muchas gracias por tus declaraciones. ¿No es la persona representante del municipio en esa zona donde está ocurriendo esta clausura de la parada? No es, como han hecho notar, no es un desalojo que requeriría una orden judicial, es una clausura. Bueno, Stephanie, ¿qué más nos puedes contar de lo que estás viendo en este momento? Porque todo es bastante dinámico ahí, ¿no? Sí, precisamente durante...